Bueno, vamos en busca del señor Rupert Dax. Hola. Estoy buscando un amigo. A ver si lo pillo. Señor Rupert Dax, cómo no. Olvídate de la privacidad. La mezcla de lo analógico y lo digital está en sus manos. ¿Qué tal, compañero? Aquí está, su hermano. ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien? Bien. Mira, la oferta del hotel Travelox de Irlanda y Reino Unido. 5 libras por noche. ¿Qué te parece? 5 libras por noche. Esta página te voy a pasar el enlace porque salen ofertas de viaje de todo tipo. Cheap flight. Yo finalmente le he encontrado más utilidad como estaba. Así me parece que era. Porque como a mí me gusta escribir... Hola. Hola. Yo de momento voy a querer una Coca-Cola cero. Vale. Qué chulo es. Sí. ¿De verdad? ¿Te gusta? Es una mini cámara. En H. Está bonita, ¿verdad? Está bien de precio, ¿eh? A ver cómo se pone esto. Que viene aquí adentro, ¿no? Sí. Ya me dirás lo que tenemos. No, te la regalo. Porque la tenía por ahí aburrida y estaba en un cajón. Vale, por lo menos para grabar el día. Clase 10, 32 gigas. A ver. No fuerzas, ¿eh? Se mete bien. Como esto va al revés, a lo mejor, ¿no? ¿Ya has probado? ¿Ya lo has probado o no? Si no os funciona, sin tarjeta. Ah, bueno, claro. No tiene ni siquiera memoria interna, claro. No puede hacer nada. Esto quedaría así, ¿no? Sí, gracias. No puede hacer un poquito. Esta también. ¿Y qué le funciona? ¿Se enciende aquí? Pues ahí está. Luz roja. Aquí, welcome, dice. Ah, y esta tiene pantalla. ¿Esta fue la que te recomendé? Sí, la que te recomendaste. Ah, esto seguro que tiene una aplicación y puedes controlarlo, pasar la foto a tu móvil. Ahí está, muy bien, conversó. Primera grabación de la cámara. Me llame SJ4000. Amigos, esto es un momento histórico. Rupert con una cámara de vídeo. Voy a estar grabando vídeo. O sea, voy a apuntarme a mí mismo. ¡Hola! Y luego... Que tenga pantallitas un puntaco, ¿eh? Sí, ves lo que está grabando. Aunque Chemi dice que él lo tiene súper claro. ¿Se ve cómo el temporizador va corriendo? Cúgelo. Cúgelo tú. Voy a poner esto aquí. Ah, sí, bueno, sale REC. Y tienes para 23 horas de vídeo. Bueno, vamos a ver... Está genial. Pilla bastante bien la luz. Vamos a ver. Yo he visto que algunos vídeos de los que han subido algunos estaban oscuros. No sé si te fijaste. ¿Qué tal, gente? Esta es la cámara de rueda. Me he traído el portátil. A lo mejor puedo pasar el vídeo para acá. Bueno, si puedes, si hay cobertura. Se ve bien. Bueno, voy a enchufarlo en la tarjeta. Con la adaptadora. Yo he fijado que la línea que he instalado en mi casa tiene tanta potencia la de Vodafone que desde el parque público de abajo la pillo. Así que ya no tengo problemas. Ya puedo piratear mi propia conexión cuando hay otra persona. Bueno, la he visto Rupert se va de viaje, se nos va y como ya está la adicional pues solemos quedar a vernos, a despedirnos y una de las preguntas que siempre le hago es ¿qué es lo que se lleva como entretenimiento? Así que... Bueno, por lo que me llevo básicamente esta vez teniendo en cuenta que en el avión que voy de Land Chile que es el Dreadliner 787 que es lo último y esta vez lo pienso grabar con esa camarita. Por supuesto. Cuento con ello, tío. Pero además he tomado el último asiento para ir al final del todo que es el que estratégicamente yo recomiendo. ¿A qué? Porque, bueno, no quiero ponerme muy trágico pero en caso de accidentes los que van en cola tienen más posibilidades de sobrevivir. Estadísticamente. Pero no es por eso por lo que yo lo tomo. Es porque si no puedo tomar el asiento de la ventanilla el de la puerta de emergencia que en unas compañías te lo venden en otras no. Si no lo puedo tomar voy al último. ¿Por qué? Porque vas al lado de los baños. Y vas al baño. Yo siempre tomo pasillo porque cuando son muchas horas de vuelo yo me levanto mucho para evitar el síndrome de la clase turista hago paseos flexiones me muevo y entonces si vas dentro molestas. Por lo tanto tomo pasillo estratégicamente. El último porque si quiero tomar una bebida un sándwich ahí están las azafatas que lo llevan. Si me aburro las azafatas o los azafatos se aburren y le doy tertulia. Ellos también se aburren son muchas horas. Y luego los baños y en la parte final de la cola hay un espacio grande donde te puedes estirar y te puedes mover. Entonces estratégicamente es el sitio que más me gusta. Bueno me gustaría ir en primera pero es imposible. Es imposible porque vale 7 o 8 mil euros en business. 7 o 8 mil para dos. Entonces como hombre en el as a mí no me alcanza para eso. Entonces el entretenimiento no es solo el entretenimiento offline. Yo me tengo que ir al aeropuerto. Estar en el aeropuerto un par de horas antes. Subir al avión. El vuelo va a durar 13 horas aproximadamente 12 horas y media depende si hay un viento de cola. Son 15 horas que te vas a soplar. Más luego llegar y normalmente en la aduana pasas una hora hasta que pasas el control de pasaporte. ¿Una hora? Sí, es que lo tienen muy bien organizado. Tienen 10 vuelos interoceánicos llegando a la vez y el mismo personal. Lo estamos haciendo en el budo y es lo que te tengo que esperar. Más luego recibir las maletas y luego el control de semillas y suena un poco bienvenido a la luna de Júpiter pero es así. Hay un control porque la fauna autóctona de Chile es muy especial y si entra en semillas o cualquier tipo de cosas se puede perder. Entonces tienes que sacarte un maleta hasta que hay perros, controles, bueno, total, otras dos horas. Entre que te bajas del avión hasta que sales a la calle. Pero luego, además, vendrá a buscarme un familiar, mi cuñado, mi suegro, qué sé yo, y es una hora y media esta casa. ¿Hora y media? Más o menos, claro. Contenido. Contenido. Tienes que considerar, bueno, vamos a presionar el vuelo solamente. Trece horas. ¿Cuánto duermes de esas trece horas? Tú no duermes. Yo poco. Yo como mucho duermo cuatro horas. Cinco horas. A veces me tomo un Valium y duermo seis horas. Tampoco duermo mucho más. Sí. Comes, no como a bordo. ¿Por qué? Porque la comida, no por la comida, que es cómoda, es que vas así. Así con la cara, es que es muy incómodo. Yo prefiero cenar bien en casa y luego solo lo que te recomiendan, mucho líquido. Sí. Líquido lo conveniente, no alcohol, porque se tarda más en eliminar esas paranoias, ¿no? Entretenimiento. El Dreamliner de Land Chile lleva el último grito en tecnología. ¿Es el de la tablet para ti o...? Bueno, no la puedes quitar, pero tienes una tablet en el asiento de ocho pulgadas, así metida. Luego las ventanillas ya no se bajan, son LED, que cuando ellos deciden que es de noche, se pone color negro y es de noche. Así no hay ningún Gil que a las siete de la mañana la abre y todo el mundo como vampiros chillando. Claro, que eso ocurre, ahora ocurre en algún vuelo, ¿no? El graciosín, ¿no? No. Sí, sí. Entonces ya, para todos es igual, no, por más que le pegue ahí no va a abrir nada porque es la ventanilla con LED. Todo el avión va con LED. Además, la luz de ambiente es azul, rosa, va cambiando de color, tono, colores pastel que sabes que tranquilizan a la gente. El avión es ultra silencioso. ¿Sabes que despegas? Porque mire, si puedes mirar por la ventanilla, es que no lo notas. Es un despegue. Es que los aviones de última generación, pues son como nuestros aparatos, tío. Han ido mejorando. Yo lo que cojo por aquí son a los Airbus chusqueros de toda la vida. Entonces, entretenimiento a bordo, las series de estreno o las películas de estreno que no veo cuando estoy en España, las veo en el avión. Todas. Me acuerdo de un viaje que te estampaste una temporada entera de House of Cards, ¿no? ¿O qué te he visto? No, la de periodista, ¿cómo se llamaba? ¿Sabes cuál era? Que era de periodista, de ese periódico, ¿cómo se llamaba? De Ohio. La de Ohio, que tuvo solo dos temporadas, pero la mejor fue la primera. Era de un periódico. Sí, ya sabías. cómo se llamaba. Bueno, esa me era bien tera en el avión. Es que lo bueno es que te pone series completas. Sí, tipo Netflix. Sí. Películas de estreno. Además, la distribución es clásicos. 50 películas. Estreno, 50 películas. Eso me llama la atención. Música la que quieras. Juego lo que quieras. Son películas. Entonces, ¿tú qué haces aparte de eso? Que llevas tu entretenimiento, luego yo podcast. ¿Qué me llevo de podcast? Pues ya he aprendido un poco y como sé si me llevo 20 gigas de podcast, no lo voy a escuchar, pues tengo una selección. Me llevo a César Vidal, que tú sabes que a nosotros no gusta solamente a nosotros, a la mayoría de la audiencia no, a nosotros sí. Hombre, y tanto. Y me llevo a César Vidal. Luego de los nuestros, como he empezado a grabar otra vez ahora tuve Goodlook, pues tengo un poco popular o lo estoy oyendo. A jefe maestro también. El vórtice ya puedo estar todo el vuelo oyéndolo. No me quiero deprimir mucho, porque además son episodios de dos horas. Vaya trayectoria que llevan. Ecologista, aquí le tengo también agrupulado un poco, así que la escucharé. El Ocarne de Videoclub, que también son larguísimos y muy entretenidos. Luego la selección de iVoox, semanal, que también... ¿Selección que es la que te sugiere el sistema? Sí, la que me sugiere el sistema. Por ejemplo, ahora viene la historia de Morten Storm, el yihadista que se convirtió en agente, no sé qué dice, que me parece interesante, porque además iVoox, ¿qué hace? de tus gustos, ¿no? Sí, sí, tipo Google. Otro, ¿está justificada la alarma sobre el consumo de carne? Vale. La muerte desde el punto de vista filosófico-psicológico. Voces del más allá. ¿Qué quedó de las primaveras árabes? Son todos temas diferentes, pero todos temas interesantes, que son además de podcast que no he oído. Así que me interesa, porque me interesa y porque me da otros podcast nuevos. Luego, siempre llevo algo de Radio Nacional, Radio 1, Radio 3, cosas así, Jazz, esas cosas. ¿El buscador lo... Y luego los dos últimos que me ha recomendado Julio, que son la órbita de Endor, pero solo me he bajado el del Marciano. También hay que escucharlo, chicos, ¿eh? Y la biblioteca de Entra Endor, que también tiene el Marciano. Sí. Porque yo los oí hace tiempo, pero bueno, todos nos aburrimos de los podcast. Eso en cuanto luego en el iPad, en el iPad he estado durante estas semanas. Ah, claro, tú llevas ahí tu pedazo de iPod. Aquí es solo música. Audio, básicamente. Audio, audio, básicamente. ¿Y tus fotos que vas haciendo ahí? Fotos robadas y luego el Voice Pro para grabar. Llevo también el micrófono Boya aquí escondido, en otro bolsillo. ¿Ah, sí? Para en un momento determinado hacerme aquí. Aquí lo llevo. Esto es como los bolsillos de los magos. El micrófono Boya. ¿Qué ha sido el audio? La cámara. Que me escaparé por el avión haciendo alguna grabación robada de la gente en un momento. Que no te pegue a la Guardia Civil. Bueno, es guapo. Aquí es para escuchar. Sensei Head. El otro cable. Es el Sensei Head. Cada uno. Luego, llevo en el Huawei mucho contenido de periódicos y de cosas de Moonreader, libros. Luego, en el iPad, durante estas dos semanas he bajado revistas que ha asumido amablemente Carlos. Chinón. Arroba Chinón. Hay muchísimas revistas de todo tipo, desde cotilleos hasta sellos o aromodelismo o lo que sea, pero que para ese rato largos y aburridos se van asojeando. Sí, sí. Se van asojeando y viene bien. Luego tengo también cosas del Kindle. Bueno, aterrizaré y habré consumido la mitad. Vamos. Bueno, la mitad. Si consigo la mitad, me... La décima parte, porque muchas veces no te apetece nada. No te apetece serie ni te apetece... Lo que me ha ocurrido algunas veces es que he terminado de ver una serie, me pongo a ver otra y no quiero llegar. Quiero verla. Y ya solo queda... Joder, ya llegamos. ¿Qué pronto, no? Entonces, porque ahora ya lo que hacen las pantallas de entretenimiento y todo eso, 20 minutos antes de aterrizar ya la acción. Para que la gente no se remola en ello. Una cosa que a mí me entretiene mucho es el propio bolloncito movéndose. Como el mapa. Sí. Y este avión tiene dos cámaras subjetivas. Una en el morro y otra en el timón. Qué guapa. Entonces tú puedes pasar también a la cámara que es a deber a aterrizar la del timón porque tiene una vista del avión increíble. Es increíble la vista que te da del avión. Quiero vídeo, Rupert. Entonces, no, se hace en general cenificado. Parece que a mí me se hace un porto el gol. Bueno, amigos, el señor Rupert se nos marcha ya. Se nos va a desviar. Ha sido una buena temporada. Sí, ha sido una temporada fructífera. Sí, yo creo que sí. Ha sido provechosa. Ha habido quedadas. Ha habido... Bueno, tú y yo nos hemos visto bastantes veces. Mucho, mucho. Pero bueno, esperamos la temporada que viene incorporar algunos también de los que estamos aquí en Madrid habitualmente. Poder juntarnos en estos ratitos sueltos. Ahora la comida, cosas así y seguir haciendo familia, una familia de la tecnología. Por decirlo de alguna manera. Como decía yo el otro día en el podcast, nos despedimos ahora y seguimos de charla. Seguimos de charla a través de las redes. Bueno, pero amigos, temporada Rupert se acaba pero continúa a Dios mediante el año que viene. El año que viene. El año que viene.